¿Qué pasó, Rokito? No te sorprendas. Si hemos llenado esta sala de pantallas con tus imágenes agrediendo a Karina, es precisamente para que no tengas ninguna posibilidad de negar lo que hiciste. Está en nuestro país y no aguantamos que nos vengan a maltratar acá. Estás enfrentado a tu verdad. Ya no hay escapatoria. Al lado de nosotros estoy viendo el video. Me sorprende tu cara, tu actitud. Mira tu cara, por favor, mira, está hablando en serio. Fuiste maricón. Maricón. ¿Hola? ¿Qué te parece...? Del constante. Muy del constante. Algo muy vergonzoso. ¿Vergonzoso? Vergonzoso, indignante, para ella, para mí. ¿Por qué para ti? ¿Tú agrediste a esas niñas? Sí, las agredí y... Y lo siento. ¿Le has pedido disculpas? Sí. Porque te escuchamos mentir. Mentir respecto a la versión que entregaste ahora y en el tribunal. ¿En el tribunal? Sí. En el tribunal. Me parece que no te has disculpado tú con ella. Sí. ¿No? Sí, yo creo que ya. Ellas sienten... Ellas te han escuchado todo. Ellas sienten absoluta vergüenza y dolor porque tú no te arrepientes. ¿Siguen mintiendo? No, soy arrepentido. Me dolió porque es una persona a quien yo quiero mucho. ¿Y tú manifiestas tu amor y tu cariño a golpes? No, 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 no. Si no intervienen las otras personas, tú las agredes. ¿Estás amenazando con un cuchillo? ¿Los mantienen los cuchillos desde el lado de la mesa? ¿Ya viene el carabinero? ¿Ya viene el carabinero? ¿Y tú siguen mintiendo? ¿Tú le has pedido dinero? ¿Y tú cambias la... ¿Todavía tú le debes plata a...? ¿Y yo les he creído dinero? ¿Y estás contando absolutamente una historia absolutamente diferente? Yo siento que tú te estabas victimizando. No, no me siento. Ahora te da vergüenza. Pero delante de ella fuiste muy cruel. Tú eres un celópata. Las acosas. ¿Vean a negar eso también? ¿Celópata? No sé en qué... ¿Cómo lo tenían ustedes? Pero no es así. No es la acosa. Mira, nosotros sabemos que tú le acosas. Tenemos el testimonio de diferentes víctimas tuyas. Todas tienen el mismo patrón. Todas son víctimas. A todas les piden plata. A todas las acosas. O sea, no es una casualidad. La agresión es gravísima. Y yo no me explico por qué, ya lo dije, que en el juzgado no hayan tomado en cuenta. No sé que la jueza no haya sabido de lo que hiciste. Lo que tú hiciste es gravísimo. Y está penalizado por las leyes de Chile. ¿Tú sabes que te podrían expulsar del país por esta situación? Sí, yo por eso yo a Karina le he pedido perdón. Y le pido que me perdone de corazón. ¿A Maribel también le pide que te perdone de corazón? Yo a Maribel no le hice nada. Nosotros sabemos que tú todavía le debes dinero y que te quedaste con cosas que le pertenecen a ella. ¿Qué cosas? Preguntémosle. ¿Maribel? ¿Maribel?